¿Qué es la Expo Mimbre? Una que ya podemos decir ciudad de Chimbarongo, cada vez más linda, cada día más grande. Así que muy contento de estar acá y solamente un mensaje a los vecinos de Chimbarongo y también de la región que nos acompañan y a lo largo del país que disfruten esta fiesta que está hecha con mucho cariño por la gente de Chimbarongo que de visitar, de conocer, de compartir y que sea una gran jornada para todos. Muy contento, muy orgulloso, feliz de que nuestras autoridades también hayan venido a respaldarnos, a apoyarnos. Mucho agradecimiento especial a nuestro intendente y por supuesto orgulloso de esta gran fiesta, cómo ha ido creciendo, cómo hemos estado forjando una fiesta que hoy día ocupa un lugar muy importante en el contexto nacional. Me siento orgulloso de lo que podemos hacer como administración, como municipalidad, pero más que todo me siento orgulloso por nuestros artesanos mimbreros, por nuestra gente, por nuestros emprendedores que han sabido estar a la altura de una fiesta tan importante como esta, que hoy día sin duda es una de las mejores de la región y del país. Intendencia Región de O'Higgins Sigue nuestras redes sociales Instagram Intendencia.O'Higgins En Facebook Intendencia O'Higgins Y en Twitter Arroba Intendencia LBO O en la web en www.dellibertador.cl Gobierno de Chile Chile lo hacemos todos Venga no me lo ves Venga no me lo ves I Gracias.